Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Tigres contra Chivas, señoras y señores se nos llegó el día y es que el equipo del Guadalajara visita a los poderosísimos tigres en partido correspondiente a la jornada número 2. Señoras y señores nunca les pido nada pero en este video quiero pedirles un favor muy especial, quiero que dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen y consideran en que el equipo de las chivas vencerá a los tigres. Y vamonos porque es sábado sabadito futboliero y el día de hoy tendremos un partidazo ya que el equipo de los tigres visitan en cancha del estadio universitario a los tigres de la universidad. En este video voy a darte los horarios y los canales en los cuales tu podrás disfrutar de este partidazo y además te estaré diciendo donde ver este partido entre el equipo del Guadalajara, las chivas y el equipo de los tigres. Así que en este video vamos a conocer en que canal tu podrás ver este partidazo y además te daré mi pronóstico para este partido. Así que ponte cómodo y vamos a conocer estos detalles. Así es señores y por un lado tenemos al equipo local, el equipo de tigres como recordaremos viene de enfrentarse al equipo de león venciéndolos fácilmente ganándoles 2 a 1. Mientras que el equipo de las chivas el Guadalajara terminó por empatar, terminó por dividir puntos ante el equipo de santos laguna quedando el marcador 1 a 1. En la tabla general encontramos al equipo de las chivas en la posición número 11 con apenas un punto, mientras que el equipo de los tigres se encuentran en la tercera posición con 3 unidades. Y yo creo que los tigres vencen a las chivas 2 goles a 1. Este es mi pronóstico para este partido. Este partido está pactado para este sábado en horario correspondiente a las 9 pm hora de México, mientras que en Estados Unidos dará inicio a las 6 pm tiempo de California y a las 10 pm hora del oeste. Ahora, ¿dónde puedes ver este partido? ¿Tigres contra Chivas? Este partido lo podrás ver por la señal de tu DN, también por el canal 5 de Televisa. Y ahora, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que gane este partido? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte a este canal. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para que estés al tanto de todo.